La meditación vipassana La meditación vipassana es una de las más antiguas de la India Se practica desde hace más de 2500 años Y es la meditación a través de la cual Buda se iluminó Hay cientos de métodos de meditación Pero quizás la vipassana tiene un estatus único Del mismo modo que ha habido miles de místicos Siddhartha Gautama el Buda es una singularidad en sí mismo La palabra vipassana significa ver las cosas tal como son El significado en Pali es mirar, observar, ver En otras palabras, ser testigo, u observador Por lo tanto, la práctica vipassana, se basa en observar Siddhartha Gautama el Buda, escogió una meditación, que puede ser llamada, la meditación esencial La práctica esencial Todas las demás técnicas de meditación, son diferentes formas de observación El observar, es fundamental en la meditación No puede ser omitido Está presente en toda clase de meditación, como una parte esencial Si no hay observación, no hay meditación Buda ha suprimido todo lo demás, y se ha quedado solo, con la parte esencial El observar La meditación vipassana, es la práctica, de observar tu respiración Simplemente, observar la acción de inspirar, y expirar Ponemos nuestra atención, en el aire que entra, y en el aire que sale, de nuestro cuerpo Es tan simple, como observar cuatro pasos El primer paso, es el aire que entra Observamos, la inspiración El segundo paso, es Una vez que el aire ha entrado, hay una pausa La acción de respirar, se detiene un momento Son tan solo, unos segundos A continuación, el tercer paso, es el aire que sale Observamos, como expiramos Y finalmente, el cuarto paso, es la pausa que hay, una vez que el aire ha salido del todo También son, tan solo unos segundos Si puedes observar estos cuatro pasos, te darás cuenta, de que la mente, no interviene No hay pensamientos Esta práctica de observar la respiración, te ancla en el momento presente Y en el presente, no hay mente Esta, se detiene Desaparece Es justo en este punto, en el que puedes sentir, tu verdadera esencia Este espacio en el que no hay mente, es conciencia Es el ser Y es, tu verdadera naturaleza Por tanto Tú eres el espacio, que hay entre dos pensamientos Esa brecha que está en medio Y que solo puedes percibir, cuando estás en silencio Cuando estás alerta Eres, ese vacío de contenido Ese silencio, en el que no hay ningún objeto, ni concepto En la meditación vipassana, el ritmo de la respiración, es natural No tienes que hacer inhalaciones largas, y profundas No tienes que exhalar de manera diferente, de la normal Toda tu atención, debe estar enfocada, en un punto Observando Estando alerta Observar, no es una cualidad de la mente, sino de la conciencia Por lo que tu conciencia, debe estar enfocada, solo en un único punto Al principio, te distraerás muchas veces Aparecerá la mente, con sus imágenes y pensamientos, y te perderás en ella Cuando te des cuenta de que te has distraído, no te sientas culpable Simplemente, vuelve a observar la respiración Vuelve a enfocar tu atención, en el momento presente Allá donde ponemos la atención, eso se intensifica Crece Se incrementa Y es lo que acaba siendo, parte de nuestra vida En cambio, aquello donde dejamos de poner la atención, acaba desapareciendo Por tanto, mientras practiques la observación, con la atención enfocada en el aquí y ahora Por ejemplo en la respiración Poco a poco, la mente interferirá, cada vez menos Cada vez, aparecerán menos pensamientos Y llegará un momento, en el que notarás, que la mente ha desaparecido por completo Se ha calmado Justo en ese momento, sientes que eres solo presencia Presencia, sin contenido No hay nadie ahí Absolutamente nada Ni objetos, ni contenido Todo está vacío Pero, eres consciente de ese vacío, y ausencia de movimiento y contenido Todo lo que hay ahora, es únicamente, estar siendo Solo ser Descansar, en lo que realmente soy La meditación vipassana, no se limita únicamente, a sentarse a meditar, y observar la respiración También se puede realizar, durante nuestras actividades diarias Si puedes observar tu respiración, también puedes empezar a observar, otras cosas Cuando camines, observa que estás caminando Cuando comas tu comida, observa que estás comiendo Observa, como masticas los alimentos Observa su sabor, y observa cuando los ingieres Cuando te estés duchando, observa como el agua, va cayendo sobre ti Observa, la agradable sensación Cada cosa que estés haciendo, observa Observa, permanece atento, a todo lo que está sucediendo, en este momento En el aquí, y ahora De esta manera, estarás meditando, en cada una de tus actividades cotidianas Los tres pasos de la meditación vipassana, son Hay tres pasos, en la observación El primer paso en la meditación vipassana, es observar, los actos del cuerpo Se empieza, por lo más simple El cuerpo, es lo más fácil de observar Es fácil observar, como mi mano, se mueve Puedo observarme a mí mismo, caminando por la calle Puedo observar cada paso, mientras camino Puedo observar, cuando estoy comiendo Observo cada bocado, y observo el sabor, y que sensación hay en mi cuerpo, al ingerir cada alimento Cada acto del cuerpo, lo observo, con determinación Mientras observas tu cuerpo, estando bien atento y alerta, te asombrarás, con nuevas experiencias A medida que vas observando en silencio, todos los actos de tu cuerpo, permaneciendo en el momento presente, sentirás una cierta paz, y un cierto silencio Sentirás cierta gracia, y gozo Buda acostumbraba a pasear tan despacio, que muchas veces le preguntaban, por qué andaba, tan lentamente Él decía, es parte, de mi meditación Siempre caminar, como si estuvieras adentrándote en un río de agua fría, en invierno Despacio Alerta Porque el agua del río, está muy fría Alerta, porque la corriente es muy fuerte Observando cada uno de los pasos, porque puedes resbalar, con las piedras del río El método, es siempre el mismo Solo cambia, el objeto de observación, con cada paso El segundo paso, es observar la mente Ahora, puedes moverte, en un estado más sutil Observar tus pensamientos Si has sido capaz, y has logrado observar el cuerpo, no va a haber, ninguna dificultad Los pensamientos, son ondas sutiles Son como las ondas de radio Hay movimiento, ir y venir Pero, a pesar de ser tan sutiles, son tan materiales, como tu cuerpo No son visibles, como tampoco el aire es visible Pero el aire, es tan material, como las piedras Así también, son tus pensamientos Materiales, pero invisibles Este, es el segundo paso El paso medio Te estás moviendo hacia la invisibilidad, pero todavía es material Observa, tus pensamientos Pero, debes observarlos, sin juzgar En el momento en que empieces a hacer juicios Dejarás de observar Empezarás a pensar Y te involucrarás en tus pensamientos Te identificarás con la historia que hay en tu mente Y te olvidarás de observar Habrá un completo apego, e identificación Con esos pensamientos Y ahí volverás a caer, en el estado inconsciente En Maya Simplemente, observa tus pensamientos Como si fueran nubes, pasando por el cielo Ellos vienen, y se van Tú, la conciencia que observa Siempre estás aquí Nunca vas, y nunca vienes Observa, sin juzgar Las nubes, no son ni blancas, ni negras Ni buenas, ni malas Simplemente, son nubes Lo mismo ocurre, con los pensamientos No hay antagonismo, en contra de hacer juicios La razón por la que no hay que juzgar Es porque en el momento en que empiezas a juzgar Dejas de observar, empiezas a pensar Y te involucras en tus pensamientos No te conviertas, en un participante Ya sea para adular, o para valorar, o para condenar No participes, en la historia de tu mente No debes de adoptar ninguna actitud, respecto a lo que está pasando en tu mente Simplemente, observar los pensamientos, como vienen y van Sin involucrarte en ellos Sin hacerlos personales No busques un sentido de ti mismo Una identidad, en función de esos pensamientos Solo son, pensamientos Un pensamiento sin creencia, no tiene poder Pero, un pensamiento con creencia, puede empezar una guerra Cuando observas sin enjuiciar, te encuentras, con una gran sorpresa Poco a poco, a medida que tu observación se va asentando Vienen menos pensamientos Cuanto más permanezcas como el observador Menos pensamientos habrá Y llegará un momento, en el que ya no habrá más pensamientos La mente, habrá desaparecido Ya no habrá movimiento, ni contenido Tan solo quedará, el silencio El vacío Entonces, se refleja la realidad, tal y como es Sin interpretaciones mentales, condicionadas por tus samskaras Impresiones pasadas, y huellas en el subconsciente Te conviertes en un espejo, porque reflejas la realidad, tal y como es Y un espejo, nunca juzga Tan solo refleja, aquello que es Este, es uno de los grandes logros, de la meditación Has recorrido la mitad del camino, y esa, es la parte más difícil Ahora, sabes el secreto Y el mismo secreto, debe ser aplicado, a diferentes objetos De los pensamientos, debes moverte, a experiencias más sutiles Las emociones, las emociones, los sentimientos, estados de ánimo, etc. El tercer paso, es observar, el corazón Ahora, puedes hacer lo mismo, con tus emociones Pasamos de observar los pensamientos, a observar el corazón Sin juzgar, solo observando Te darás cuenta, de que la mayoría de las emociones, te poseen Estás totalmente, involucrado en ellas Completamente identificado Poseído, por tus emociones Tú y tus emociones, parecés ser lo mismo Has creado una historia personal, al identificarte con tus pensamientos Y surgen las emociones, como respuesta que hace el cuerpo, en función de esos apegos Por tanto, observa esas emociones Cuando las observes, poco a poco, dejarán de poseerte Pues a medida que las vamos observando Sin identificarnos con ellas Sin estar agarrados a ellas Se va haciendo un espacio, entre lo que realmente soy Presencia consciente, y las emociones Este espacio, se va haciendo más grande A medida que nos vamos desidentificando, de las emociones Ahora, puedes ver claramente, que tú estás aquí Y las emociones, están allá Hay un espacio, entre tú, y ese movimiento Tú no eres, esas emociones Eres la conciencia, que las observa Observando el corazón, la experiencia es que ahora, nada te posee Observas la ira, como viene y se va Pero tú, no estás rabioso La tristeza, viene y se va Pero tú, no te pones triste La alegría, viene y se va Pero tú, no te vuelves alegre Todo aquello que se mueve, en las profundas capas de tu corazón No te afecta a ti, para nada Tan solo permaneces, como el observador Tus emociones, ya no te afectarán en absoluto Ya no serás un esclavo, de tus emociones Pues estarás totalmente establecido, en tu verdadera esencia Presencia consciente, que observa todo el movimiento, sin agarrarse a él Entonces, serás el amo, y señor Podrás controlar, tus emociones Por primera vez, empiezas a probar algo, de lo que es ser un maestro Ya no eres más un esclavo, al cual se puede empujar, y tirar de aquí, y de allá Al que cualquier emoción, y cualquier sentimiento, al que cualquiera puede molestar, por cualquier trivialidad Ahora, ya nada se apodera de ti Nada, te molesta Tú eres la presencia consciente, que no puede ser afectada, por absolutamente nada Eres como el espacio, que no es afectado por el humo Eres como la pantalla de cine, que no es afectada por la película Estás más allá, de toda manifestación De todo pensamiento De toda emoción Y puedes ver claramente, que nada puede afectar, lo que realmente eres Únicamente cuando hay identificación con los pensamientos, con el cuerpo, y con el mundo, es cuando hay afectación Cuando te conviertes en un observador del tercer paso, te conviertes por primera vez, en un maestro Nada te molesta Nada se apodera de ti Todo, queda lejos Pues tú, estás más allá de todo Estás liberado Estos, son los tres pasos, de la meditación vipassana Los cuales, te llevan a la puerta del templo, que está abierta Cuando te has convertido en un perfecto observador de tu cuerpo, de tu mente, y de tu corazón Entonces, ya no puedes hacer, nada más Entonces, debes descansar, en estar siendo Y el cuarto paso, sucederá Cuando la perfección es completa en estos tres pasos, el cuarto paso, sucede por sí solo, como recompensa Es un salto cuántico, del corazón, al ser Al centro mismo, de tu existencia Tú, no puedes hacerlo Simplemente, sucede No intentes darlo Porque si intentas dar este paso, ten por seguro, que fracasarás Es un suceso Tú preparas, los tres pasos El cuarto paso, es una recompensa, de la existencia misma Es un salto cuántico De repente, tu energía vital, tu individualidad, se expande, y se fusiona con la totalidad Esto, es Samadhi Este es el cuarto paso, y sucede por sí solo Has llegado al final de la búsqueda, y has encontrado, la verdad misma de la existencia Has llegado a casa Ahora, eres libre La separación, es una energía contraída Y la liberación, es simplemente el derretimiento, y retorno de esa energía, en el todo Cuando llegas al último punto de tu ser, tienes la experiencia, de la autorrealización Es el reconocimiento, y revelación, de lo que eres verdaderamente Has experimentado, la gran verdad Y este tesoro, está escondido, en tu interior Puedes llamarlo, autorrealización Puedes llamarlo, iluminación Puedes llamarlo, liberación Pero, no hay nada más allá, de esto Has llegado al final de la búsqueda, y has encontrado, la verdad misma de la existencia Y el gran éxtasis y gozo, que trae alrededor de sí A medida que vas más hacia adentro, te encuentras con espacios, más y más hermosos Puntos, más y más luminosos Son silencios, más y más profundos Que no son solamente la ausencia de ruido, sino la presencia, de una canción sin sonido Es la vida misma, en estado puro No es trabajo Es descansar, en el no hacer Sientes una tremenda gratitud, hacia toda la existencia Esa gratitud, es la única, y auténtica oración Esta gratitud, emerge de tu interior, de tu corazón, como una fragancia, saliendo de las rosas ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.